Ay amor, ay amor, sabes Desde que te quedo así Me robaste el corazón No te cambiaría por fin Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado sin importunar Tengo tanto amor por entregarte A mí solo tú abiertas mi ilusión Con el sol en tus dulceos Haces que mi vida se perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tú no estás a enloquecer Solo me he tenido cosas buenas Que bien que te encontré En mi amor Tú no estás a enloquecer No te cambiaría por fin No te cambiaría por fin No te cambiaría por fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!